Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, mueve tu negra que esto se escandela pura Porque bailando todo el reino a donde quiera, por esa gracia con que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente cabroso como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, mueve tu negra que esto se escandela pura Porque bailando todo el reino a donde quiera, por esa gracia con que mueve tus caderas Mueve, muéve, 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 chévere Hola, hola, hola Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente cabroso como fujo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Tiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas, chicos Gracias por ver el video